La permetrina es una emulsión agua-aceite para uso cutáneo que se presenta en tubos de 70 y 40 gramos. Esta presentación de permetrina pertenece al grupo de medicamentos denominados escavicidas. La permetrina está indicada en el tratamiento de la sarna. Al igual que todos los medicamentos, la permetrina puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufren. Ocasionalmente, después de aplicarlo, el preparado puede producir sensación de quemazón o escosor. Generalmente, esta sensación suele ser breve y desaparece rápidamente. Puede ocurrir que en algún caso la sensación de picor continúe más tiempo, de dos a cuatro semanas después del tratamiento con esta crema. Este hecho no es corriente y es causado por una reacción alérgica de sensibilización a los restos de los ácaros muertos que producen la sarna y no es signo de que el tratamiento haya fracasado. No use la permetrina en crema si es alérgico o hipersensible a este principio activo. Si cree que puede ser alérgico, consulte a su médico. Tenga especial cuidado con la permetrina en crema si es que usted es susceptible de tener crisis asmáticas, ya que el uso de la permetrina podría producir dificultad en la respiración. No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducir o utilizar máquinas peligrosas conjuntamente con el uso de la permetrina en crema. Esto ha sido todo por hoy. Les deseo mucha salud, bienestar y felicidad. Recuerde que educándose usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día.